Las redes sociales digitales son vampiros de tiempo y los creadores lo saben. Las personas que están viendo este video deberían hacerse esta pregunta, ¿qué es lo más importante que tengo en mi vida? No, no señor o señora, no es el carro, no es el trabajo, no son sus ahorros en el banco, es el tiempo. Lo más importante que usted y yo tenemos en nuestras vidas es el tiempo. Estas compañías lo entienden perfectamente y van por eso, por lo más valioso que tenemos las personas, que es el tiempo. Las redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp buscan comunicar que cumplen con su función pública, con su promesa comercial, pero realmente por debajo, el plan real está articulado para que las personas pierdan, mal inviertan, mal gasten su tiempo, incluso para extraviarnos si nos dejamos. Si entráramos a la casa de alguien que es un presunto violador, asesino o ladrón, muy seguramente lo haríamos con todas las precauciones del caso o no entraríamos. Pero Meta, a través de sus plataformas, nos da todas las señales de ser poco confiable y nosotros estamos allí, en la casa del ladrón y sin ninguna precaución.